El Centro para la Innovación y Desarrollo de la Industria Es un segundo modelo que desarrollamos, esta diferencia es un vehículo que tiene mayor autonomía, mayor velocidad y además tiene mayor capacidad porque puede llevar hasta dos personas. Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez y estamos en las oficinas de Quirón. Quirón es una empresa de innovación, desarrollo tecnológico en salud. La silla Grab es una silla de ruedas que te devuelve la posibilidad, la capacidad de ponerte de pie a un costo muy accesible. Entonces la gracia de esto es que nosotros estamos acercando las diversas tecnologías, y eso es lo que busca Quirón, a la gente. Hola, soy Héctor Pino, Co-Founder de Freshwater, un emprendimiento que busca entregar agua para todos. Por principios de condensación, el sistema crea su propia nube. La gracia es que eso hace que yo no tenga que estar esperando el ciclo natural de una nube para que empiece a llover. El sistema solo adentro hace la nube, llueve, almacena en un pozo y luego pasa por procesos de purificación, esterilización y filtrado. Lo que hace que obtenga un agua de gran calidad, como si fueran esas antiguas pozos de vertiente honorios que antes había en el campo y hoy día ya son imposibles de encontrar. Me llamo Cristian González, soy CEO y Director de Arte en Iwanai. Iwanai es una empresa de videojuegos. Generalmente hacemos videojuegos y también nos especializamos en desarrollo de licencia, completa desde el desarrollo de personaje hasta el mundo completo y productos de lo mismo. Bueno, yo soy José Manuel Moller, Director Ejecutivo de Algrama. Algrama es una empresa social que tenemos como objetivo reducir los precios de compra de manera sustentable a través de almacenes de barrio. Para esto inventamos una máquina dispensadora que la llenamos con un producto de granel y la familia compra el detalle. Los productos que hoy en día comercializamos son arroz, lenteja, porotos, garbanzos, azúcar, puero instantáneo. Tenemos detergente en polvo, detergente líquido y ahora vamos a lanzar un limpio piso y un lavado. Soy Victoria y soy la General de Operaciones de La Forio. La Forio es una empresa chilena que quiere transformar la manera en que se enseña ciencia, resolviendo varios problemas a la misma vez, pero con un vehículo masivo que es el celular. Le damos un instrumento de medición, un verdadero laboratorio de bolsillo, para que los estudiantes puedan hacer experimentos, por ejemplo, de caída libre, de péndulo, puedan estudiar la diferencia entre distancia y desplazamiento, a través de la physics, por ejemplo. Cuando nosotros empezamos a hablar de desarrollar tecnología en Chile, nos miraban como, estáis locos, no se puede. Y de ahí surge la necesidad de contar con el apoyo como organizaciones como Social Lab, que nos orientaron a postular a distintas iniciativas como Startup Chile. Y Startup Chile nos ayudó en el fundamento inicial de armar el proyecto y de concretarlo. Pero ahora, con todos los fondos que hay en el Estado, nosotros hemos logrado presentar proyectos fuera, mostrar nuestro trabajo y finalmente vivir de eso. Hoy el 100% de los ingresos son del exterior. Hoy estamos en un país que está creciendo mucho a nivel intelectual. Hoy en día es muchísimo más fácil que hace algunos años, sobre todo por el apoyo que hay más estatal. El emprendimiento se ha instalado en la agenda pública y eso ha sido muy bueno para todos los que decimos emprender. Vemos en la innovación y el desarrollo un polo tremendamente importante de desarrollo, tanto para esos profesionales como para la productividad del país. Hoy en día está mucho más patente la necesidad y está más aceptado el discurso, que es una cuestión que no nos había sucedido. Tal vez lo que falta para que Chile sea el país más ideal para emprender es que el emprendimiento se instale en la agenda personal de las personas. Esa es la forma, darle valor agregado a los productos a través de la ciencia, la tecnología, la innovación. Es la forma en que Chile va a poder llegar a ser un país del primer mundo.